al ver aquí estoy Señor ante tu presencia con mi adoración vengo a ti los cielos cuentan tu gloria oh Dios la tierra está llena de tu amor cantando santo diciendo santo 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 eres Señor cantando santo 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 que el cielo tu nombre exaltar al ver tu poder al ver tu grandeza Señor santo 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 con mi adoración con mi adoración cantando santo diciendo santo 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 signor santo 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 Al ver tu grandeza Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Ahora les contaré Algo que sucedió Hace mucho tiempo atrás En una subasta Un hombre mostró Un viejo violín Poco dinero pedía por él Pues no tenía valor Alzó en sus manos El viejo violín La subasta comenzó Y él decía ¿Quién me da uno? ¿Quién me da dos? Señores, ¿Quién me da tres? ¿Quién me da seis? ¿Quién me da diez? Por este viejo violín La gente no tiene mucho interés Nadie le contestó Ni un beso más Quisieron dar por aquel Viejo violín Viejo violín Y la subasta seguía Y el hombre insistía En vender aquel violín Su voz se escuchaba Por todo el lugar Hay alguien ¿Quién me dé más? Nadie deseaba Pagarle mejor El hombre se entristeció Pero de repente Un hombre Le interrumpió Tomó en sus manos El viejo violín Las cuerdas Los agustó Y tocó Una maravillosa canción Que hizo Llorar a todos A todos Y él decía ¿Quién me da seis? ¿Quién me da mil? Señores ¿Quién me da dos mil? ¿Quién me da seis mil? ¿Quién me da diez mil? Por este viejo violín La gente se guía Todos querían comprar Aquel violín Y en quince mil El hombre vendió Pues lo tocó La mano del Señor Si como un viejo violín Es tu vida tal vez Desde llave y sin valor Necesitas deprisa Mi amigo Un artista Que toque tu vida Y es Jesús El artista Quien te tocará Melodías Sin igual Con su gran poder Con su gran poder Te transformará Te tocará La mano del Señor ¿Quién me da seis mil? ¿Quién me da seis mil? Señor ¿Quién me da dos mil? ¿Quién me da seis mil? ¿Quién me da diez mil? ¿Quién me da diez mil? Por este viejo violín La gente se guía Todos querían Comprar aquel violín Y en quince mil El hombre vendió Pues lo tocó Pues lo tocó La mano del Señor Pues lo tocó La mano del Señor 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 Gracias.